Osmán, saludos de Irapuato. Ah, saludos de Irapuato. Abrazo, por supuesto, a la tierra fresera. Viene este disparo, golazo. Gol. 7, Nicolás Ibañez con el tiro. Gol. Exactamente, un tanto. Vuela la pelota, viene el centro, el remate. Nicolás Ibañez todavía en dos tiempos. Queda la pelota, el disparo, golazo. Tiene espacio, viene pierna derecha. También viene Will a la golea, el disparo, golazo. Allá viene Ibañez, le va a pegar a la pelota. Y golazo. Ya casi listos, gracias a Kiki. Por sus saludos especiales, como siempre, por arriba el balón termina quedando. Segundo, tercero, gol. Cuidado con Catalán, ya sirve la pelota, llega el remate. Y se canta el segundo. Estuvieron. Esta puede ser, esta puede ser. Hoy. Todavía le queda el tiro, gol. Nico Ibañez. Al 91. Roberto Nurce está marcando el gol del triunfo. Ya lo veremos. Suárez. Suárez, como viene el cabezazo. Gol. Nervio. Nurce ejecuta gol. Gol. Menta la mirada y encuentra en destino a Rivera, que saca centro, cabezazo. Gol. También el equipo de casa Gol A pegarle, 5 en el área Allá va el centro, Nurce de cabeza Gol Gol El centro del galgo Navarrete va por ella Nurce la gana, gol El equipo de Cimarro David Ramírez, el avión Centro que va cayendo El equipo de Cimarro El equipo de Cimarro El equipo de Cimarro